Ha sido un mes de convulsiones y revueltas. Lo que comenzó en las aldeas del interior como una protesta por el paro y la carestía de la vida, fue madurando en las ciudades a golpe de enfrentamientos policiales y muerte. La lucha de los jóvenes se convirtió en una lucha social por las libertades y contra la corrupción del poder. Nunca un pueblo árabe había derrocado un régimen hegemónico. Túnez lo ha hecho con el único arma de su determinación, sin apoyos de fuera. Ahora deben canalizar la todavía inexistente democracia. Creo que vamos a encontrar la solución. Faltan detalles. Lo importante es este milagro. Chirac hablaba del milagro tunecino refiriéndose al antiguo régimen, pero el milagro tunecino es lo que ha hecho el pueblo tunecino, la revolución de los jazmines. Ese es el milagro después de 23 años de régimen policial. Todo el pueblo de Sidi Bucit acudió el 17 de diciembre al entierro del joven informático que en un acto de desesperación se había quemado ante las autoridades al retirarle el puesto de verduras con el que se ganaba la vida. Estoy triste, pero era su destino. Murió como un mártir, abierto las puertas de la libertad. Mohamed Bouchier representaba a los miles de jóvenes tunecinos bien preparados, pero como él olvidados por el régimen en estos pueblos del interior, donde persiste la pobreza y el abandono. Es la solución que escogió para hacerse oír. Y ahora todo el mundo le ha escuchado. Su sacrificio encendería la rabia y la indignación de una población que venía quejándose de la subida de precios, de los productos básicos y de un paro que mantenía a familias enteras con escasos salarios. Está viendo que es un hombre y mire lo que lleva. Está viendo esta ropa. Eso demuestra todo. No tiene nada. En cualquier aldea la escena se repite a diario. Jóvenes que acuden a los centros de gobernación con sus títulos para pedir un empleo que nunca llega. El paro afecta a buena parte de los 5 millones de jóvenes tunecinos, la mitad de la población. Tengo un diploma de servicios sociales desde 2003, pero desde ese año aún no he encontrado ningún trabajo. Tengo hijos en el colegio, tengo hijos en el instituto y no tengo trabajo. Hay gente joven con enchufes que trabaja. Hay gente que como no tiene enchufes, no trabaja. Hay que pagar para trabajar cuando la gente no tiene ni para comer, nada más. El clima de protesta se fue extendiendo a medida que la policía se empleaba con mayor dureza contra la población. En Caserín hubo al menos 30 muertos e incluso el hospital alzó su queja por la llegada de tantos heridos. Los tunecinos no entendían quiénes eran estos policías que disparaban con balas de verdad y mataban a sus hijos. Sí, es la policía la que ha disparado. Es normal eso. Los asesinos están en todas partes. En Nura, en el sur, han contratado una banda de asesinos para eliminar a los ciudadanos. Entramos en casa de la familia Godbani, donde los vecinos acuden a dar las condolencias a Ali y Marianne por la muerte de uno de sus hijos. El joven de 20 años había salido a por pan cuando se encontró la manifestación en la que recibiría tres balazos mientras socorría a un amigo herido. Estoy muy orgulloso porque todos los mártires son mis hijos. No solo tengo un hijo mártir. Pido a las autoridades, a las personas libres y demócratas del mundo, que persigan a Ben Ali para que asuma su responsabilidad. Ben Ali significa algo bueno en árabe y es una vergüenza lo que ha sucedido. En Caserín, la población comenzó a transformar la protesta contra el paro por el grito de Ben Ali asesino, ¡Márchate! que se extendería a todas las ciudades. Es la primera revolución democrática en el mundo árabe desde la época de las luchas para la independencia, las luchas para la liberación nacional. Es la primera revolución que viene del pueblo sin organización política, sin programa político, sin orientación ideológica. Es la primera revolución en contra de la dictadura, en contra de los partidos totalitarios que han dominado estos países y sobre Túnez, en contra de la corrupción, en contra de las élites dirigentes. No más asesinatos, es la palabra que formaron estos grupos para mostrar al mundo lo que estaba ocurriendo. Aunque el régimen intentó ocultarlo, los jóvenes lograron colgar vídeos de las revueltas en Internet y las redes sociales sirvieron para concertar los encuentros. Así ocurrió también en la capital, donde el viernes 14, una fecha para la historia, una gran manifestación concentró las luchas de estos días. Los tunecinos ya no pedían pan y trabajo, sino el fin de un poder represor y corrupto. Estamos aquí contra la opresión del dictador Ben Ali. Estamos aquí contra su familia y contra la mafia. Solo hay una solución. Ben Ali fuera. No hay otra alternativa. El dictador tiene que irse. El pueblo ya no quiere a este dictador. De poco sirvió la apresurada intervención del presidente Ben Ali en la televisión pública la tarde anterior para prometer que no se presentaría a la reelección en 2014 y crear 300.000 puestos de trabajo. La gente había perdido el miedo y gritaba ante una policía superada, Ben Ali, lárgate. Somos libres. Somos libres. No tenemos miedo. No tenemos miedo. No al terror. No al dictador. Ese mismo viernes Ben Ali abandonaría el país rumbo a Arabia Saudí. El primer ministro asumía el mando con el presidente del parlamento como presidente provisional. La Nusi prometió legalizar todos los partidos y elecciones libres en seis meses. También incorporó a cinco ministros de la oposición que posteriormente dimitirían para no verse asociados con el antiguo poder. Ben Ali llegó al poder en 1987 tras sustituir con un golpe palaciego al anciano presidente Burguiba. Protegido de Occidente por su contención del islamismo y miembro de la Internacional Socialista, fue cortando las libertades y acaparando el crecimiento económico en torno al poder. Los negocios familiares de su segunda esposa, los trabelsi, se extendieron a bancos, terrenos, hoteles o supermercados. Algunos fueron asaltados durante las revueltas, como el Palacio de Hamamed, que ahora visitan con curiosidad los tudecinos. El gobierno ha prometido investigar los negocios de la dictadura y requisar todos sus bienes. La gran mayoría de los regímenes árabes tienen una situación parecida. Son gobiernos eternos, presidentes que iban 20 o 30 años en el poder, no son elegidos democráticamente, y además no tienen prácticamente apoyo popular y social, sino están basados en regímenes policíacos, con un apoyo de fuera. Lamentablemente, aquí también, otra vez, habría que mencionar la Unión Europea y Estados Unidos, que han colaborado con estos regímenes corruptos durante largos años, con el argumento de que estos ponen freno a los islamistas y a la inmigración masiva que pueda llegar a las costas de los países europeos. Como su antecesor, Benalí desconfiaba del ejército, que siempre permaneció al margen de la revuelta y cuya negativa a intervenir contra la población sería determinante para que el dictador tuviera que abandonar el país. Presentes en las calles para garantizar la tranquilidad, la población se ha sentido segura con su cercanía y neutralidad, que puede seguir siendo decisiva. La oposición política es, sin embargo, débil y falta de experiencia por el escaso papel que le reservó el régimen. El Partido Progresista, uno de los pocos autorizados, no quiere ver como la población a ministros del antiguo poder en el gobierno actual, pero tampoco desean un vacío de poder que pudiera dar al traste con la transición. Otros partidos, como el comunista o el islamista, serán legalizados. En todo caso, el PDP obrará para que este gobierno no caiga porque el PDP piensa que es una fórmula que permitirá a Túnez superar esta fase transitoria hacia una fase democrática e institucional estable. La primera condición es que este gobierno no se componga de una mayoría del RCD. La segunda condición es que las figuras del antiguo régimen que estaban directamente implicadas en la represión y la corrupción no estén presentes en este gobierno. Habría que tener mucho cuidado, especialmente en Túnez hoy en día, que no abra las puertas de par en par para que entren todos los grupos, cualquiera que sea su color político, porque pueden entrar algunos radicales para aprovecharse de las circunstancias y alcanzar un poder dentro del futuro gobierno tunecino y podría ser este un peligro para el país y para toda la región. Mientras, el nuevo Ejecutivo gobierna escuchando a la calle. Ya ha empezado a liberar presos políticos en una escena impensable solo hace unos días, cuando una simple crítica al régimen era motivo de cárcel. También se ha levantado la libertad de prensa y en la calle empiezan a verse libros prohibidos. El suministro de alimentos se ha restablecido y la vida ha vuelto a los mercados, tras días de escasez. Se espera que el lunes se reanuden las clases. Lo que sí tardará en recuperarse es el turismo, uno de los pilares económicos del país, que cada año recibe a 7 millones de viajeros, entre ellos 150.000 españoles. Túnez tenía un sector muy próspero ligado a estos servicios en la capital y la costa y una población preparada que no ha dudado en ayudar a los turistas españoles atrapados en las revueltas. Pese a vivir escenas difíciles, ninguno sufrió daño alguno. Hay una cierta generosidad entre todos los partidos políticos. Ahora mismo la situación se hagan desfluida. Hay miembros de los partidos políticos en el gobierno que permanecen, otros que han presentado la división. Pero teniendo en cuenta los precedentes de otras transiciones, como la transición política española, si hay una cierta capacidad de cesión de las reivindicaciones máximas de unos y de otros, creo que si eso es así, este país puede seguir adelante y podemos tener un gobierno democrático de aquí a un breve tiempo, pero tenemos que pasar por este periodo difícil y complicado hasta que haya elecciones generales. El camino abierto por Túnez es visto con esperanza en otras poblaciones árabes y con desconfianza por sus gobiernos, porque varias personas se han inmolado en señal de protesta y se han repetido las manifestaciones de solidaridad. Los 22 mandatarios de la Liga Árabe, reunida estos días en Egipto, tomó la inusual medida de destinar más ayudas sociales a sus poblaciones, quizá por temor a que se extiendan las revueltas. El futuro es incierto, peligroso. No podemos decir que hemos pasado de la rebeldía a la revolución, pero lo que podemos decir es que sí, algo ha cambiado en lo imaginario. Y eso es absolutamente fundamental y va a tener consecuencias en las próximas semanas, meses y años. Digo años, porque lo que han hecho los tunecinos es un ejemplo para todos los ciudadanos del mundo árabe. La calma ha vuelto a Túnez, aunque se siguen produciendo manifestaciones que ya no se reprimen, como esta del jueves, en que la multitud no paró hasta ver caer las letras del omnipresente partido de Ben Ali, ya disuelto. Los tunecinos han logrado derrocar los símbolos, pero no todo el régimen, del que dependerá que el país pueda seguir una transición pacífica hacia la democracia. ¡A diferencia a los españoles! ¡A diferencia! ¡A diferencia! ¡Á rem Southeast! ¡A diferencia! ¡Láкая ¡ siamo mons! ¡Toέλos! ¡ humanity! ¡al instituto deuluset. ¡Dejen! ¡que poden ser! ¡Le와 en la octubre!! ¡ musicians, nosotros! ¡ exceedermos están! ¡Ese es no es siempre! ¡ wins el mundo!! ¡ ¿Sué? ¡ erramb接�� la kadria de BTS! Gracias por ver el video.